Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí. Estamos visitando Segovia y visitando empresas punteras, empresas con desarrollo, empresas comprometidas también con el cambio climático, con la apuesta verde y sobre todo empresas e industrias que fijan población, que fijan riqueza en nuestro mundo rural. Y este es el futuro, el futuro de la lucha contra la despoblación, el futuro de la lucha contra el reto demográfico, lo hemos dicho muchas veces, es crear el medio ambiente que permita que estas industrias se fijen en nuestro medio rural y den empleo y den trabajo. La gente se va a quedar en nuestra comunidad si tiene trabajo y lo que tenemos que hacer es poner todos los medios a su alcance y crear el medio ambiente necesario, un medio ambiente de fiscalidad, un medio ambiente de infraestructura, de telecomunicaciones que haga que estas empresas, que son un ejemplo, empresas como la que estamos hoy, es un ejemplo de compromiso con el medio ambiente, de compromiso con la comunidad. La verdad es que, bueno, esto es una visita muy agradable y es un placer estar hoy aquí y estoy a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer.